Estados Unidos comenzará a procesar solicitudes de asilo de personas esperando en México. Aquí te contamos 5 cosas que debes saber sobre este nuevo proceso de asilo. ¿Quiénes son elegibles? Los únicos elegibles bajo el programa son unos 25 mil inmigrantes que tienen casos pendientes de asilo y que fueron enviados a México bajo el Programa de Protocolo de Protección de Inmigrantes, también conocido como MPP o Permanecer en México. ¿Cuántos casos serán procesados por día? Según el Departamento de Seguridad Nacional, unos 300 inmigrantes serán procesados diariamente a través de por lo menos dos puertos de entrada, pero la encargada de Asuntos Fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, dijo que empezarán con números muy pequeños para asegurar que todo funcione bien. Explicó que cuando los beneficiarios lleguen al puerto de entrada, toda la información que fue recabada por la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas o ACNUR será revisada por los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. ¿Quiénes están encargados del proceso? ACNUR será la encargada de identificar y seleccionar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México y que serán admitidos en la frontera sur. Según dijo Jacobson, el trabajo de esta organización será completar todos los trámites de los beneficiarios que califiquen y llevarlos a hacerse una prueba de COVID-19 antes de entrar a Estados Unidos. Aquellos que den positivo serán enviados a un hotel a pasar la cuarentena. ¿Qué debo hacer si soy uno de los beneficiados? La Casa Blanca dijo que los beneficiarios no deben tomar ninguna medida en este momento y que deben esperar instrucciones adicionales, que incluyen un registro virtual y una notificación con fecha y lugar para proceder hacia un puesto fronterizo. ¿Qué pasa si no soy un beneficiado? Este nuevo proceso de asilo no incluye a las personas que no están inscritas en el MPP o que no tienen casos judiciales de inmigración activos. Indicaron que si alguien que no se encuentra entre los beneficiados intenta ingresar a Estados Unidos será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos. Por otra parte, Jacobson subrayó que los que no califiquen a este proceso deben esperar ya que durante las siguientes fases de este programa se crearán más caminos para llegar a Estados Unidos de manera legal. ¿Tienes preguntas? Déjanos tus comentarios e interrogantes debajo de este video. ¡Gracias!